La historia del Buffet Science y Asociados inició en 1979 y ha ganado reconocimiento nacional e internacional por su experiencia en arbitrajes y litigios judiciales. Nacimos como una firma de abogados atendiendo cuestiones corporativas y societarias, pero a partir de 1999-2000 nosotros hicimos una evolución en dos vías. Primero entramos a una estrategia de captación de empresarios extranjeros y por el otro lado también nos introducimos en el área de arbitraje internacional, del arbitraje comercial. La firma de abogados está integrada por un equipo de expertos y profesionales al que se han sumado sus hijos y socios. Cada caso que llega es estudiado, analizado y se trabaja como que si fuera el único caso que tuviéramos y se le da el 100% a todos los casos. El prestigio del Buffet ha trascendido fronteras y cuentan con presencia en toda Centroamérica. Nuestra firma ha pasado de ser una firma familiar, así nació nuestra firma y ahora se ha convertido en una firma centroamericana. No es ya más una firma salvadoreña, sino una firma centroamericana que ha podido tener experiencias en distintas áreas en toda la región. Uno de los principales retos de Saenz y asociados es llevar el ritmo que va marcando la cuarta revolución industrial. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.